Bueno, hola, muy buenas a todos. En continuación del episodio anterior, os comento, estaba hablando con la administración del servidor, el tema de montar una war, ahora ping-pong, y bueno, me han matado a FK. Estaba organizando el evento un momento rápidamente, me han pelado el orto mientras estaba FK como un zoquete, pero bueno, da igual, os comento, el tema va a ser intentar retomar el objetivo donde lo habíamos dejado y liar la parda. Es decir, ¿qué conseguimos? ¿Hasta dónde llegamos? El ejército de liberación contra la presión de Lingord en la Blackwater. ¡Sigo corriendo! Tengo una... ¿Cuánta gente entra ahora en TES, el colega? ¿Dónde estamos? Soy Tissor. Ah, hola, Tissor, tío. ¿Dónde estás, tío? Tengo un cocheo por ti. Estoy... hostia, nada, así que noto ni puta donde estoy. ¿Qué hacemos? Vamos, para allá, ¿no? Espera, ahora te he quedado aquí. Pero yo si voy a corazón, no voy a ir por la carretera. Eh, hay un superguiente, un superguiente detrás. Otro, Antonio Recio. ¿Dónde? Detrás, detrás. A ver, hay alguien en el... Ha entrado dentro, ha entrado dentro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es que me estoy... me estoy haciendo muy rico en la paz, es que... ¿Corazón o no? ¿Quién es que está aquí conmigo? El que se acaba de cambiar de arma. Ojo, con el correto no estoy lleno. Vale, vale. No, 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 no. Espera en la puerta y... 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 y como entra... o sea... Esa comunicación directa, como suba este reloj, está bueno, ya está. Y te identifico en el ruido. Ojo, no, 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 no. Hay alguien en el hotel de corazón, repito. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo estoy dentro del hotel con un M24. A ver, a ver, escucha, estamos en el hotel, estamos controlando un edificio enfrente. Pero... Ahora te decimos, espera, que estamos pendientes de... A ver. Sí, sí, se oye un AKM, un Antonio Recio. Sí, aquí, yo estoy viendo yo, eh. Te he escuchado la llan, en el sentiente. ¿Qué eres tú? Eh... voy con la pistola, yo. No, 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 ¿desculpe está...? Sí, 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 sí. Vale, está ahí. Ve a dos tíos. Hola, hola, tío, hola ¿Y tú eres caballero? No me disparéis, que he aliado ¿Me pongo un arma corta o...? No, eso es un corazón, un corazón, tranquilo Hola, tíos Oye, pero si le explotamos las ciencias en los reses, me parece como otra vez Bueno, ya somos más, venga Coraz tu corazón Si os perdéis, acordaros, hotel de corazón, entraré con pistola Mira, yo voy a ir al hotel, porque hay gente que está llegando al hotel y al no ver nadie, repita ¿Estamos en el canal de corazón? No lo sé, tío, estoy yendo a... El hotel está a la izquierda Ah, que estamos... ¿Estamos en corazón? Sí, 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 serpiente ¿Por eso te he dicho...? Lol, en serio, ya ha llegado al corazón, tío, vaya puto retraso mental Vale, vale, nada, cuando entramos al hotel Si crees que está el chernaro, ¿no, serpiente? No, tío, estoy en... el mudo Oye, el coche tiene que lanzar a la izquierda, tío, no lo quedas allí Entramos... Listo... Creo que es Michael, que nos está diciendo a la izquierda Sí, hay un montón por el TS, ahora te lo pasamos para que te unas Eh, vamos, el hotel, ¿no lo veis? Estáis hijos de cojones, porque está brillando... Estamos entrando, somos tres Una lechuga y dos recios Sí, una lechuga y dos recios Venga, eh, chavales, vamos al hotel, es que estamos aquí en la foto ¿Tiene arma ya? Aquí tengo una... Vamos de uno, vamos de uno, uno, vamos de uno, uno Vamos de uno, uno, uno Tiro yo primero Baja tú primero Bueno, vamos a partir las piernas por ahí Bueno... Cuando estés abajo... Pepita, pepita, pepita Pepita, pepita Espera, que no puedo pillar la escalera Coño, no me dejame la... Venga, vamos a hacer el... Para arriba, ¿no? Sí, 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 ahora te paso el TS, eh, pollo Avisad antes de disparar, eh Que me deja pillar la escalera Vale, bueno Ahí Hostia, GPS Ahí se me bato, tío Tía, estos barrancones son frescos A mí se me ha pagado ya a bajar las escaleras Sí, 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 cuando estés... Ya te digo, claro A la piñeta, ¿eh? Estoy entrando, eh El zombie... El zombie bailando break damage y nosotros haciendo beatbox, ¿sabes? Ahí Siempre no me disparéis, eh Ey, 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 ¿qué es lo que os tiro? Las balas Yo, 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 al zombie A ver, a ver, los que estéis por el TS, antes de disparar, decir, disparo A ver, estamos diciendo, al zombie, pues... Nada, pero avisar, avisar O sea, aunque tengamos un zombie, avisar Bajo para abajo Voy a... Voy a mear Joder, no es 49 por aquí LOL, pero cuantos son... Cuanta peña somos Ah, te pillo, te pillo ahora en la armadura Y algunos que no han llegado todavía Subir a... Subir a la primera planta Subir a una planta más, amigos Yo estoy... A mí me estoy más perdido Se pilló, te pilló Pues pilló la cara, ¿eh? Por favor Cuidado Eso yo no tengo una pena por eso, ¿eh? Dejad toda la liberación del gofre y subir una planta más ¡Madre mía! Un negro con una térmica Cuidado Oye, Tyson No tienes ningún cargador DAKA 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 M DAKA M Sí, 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 DAKA M Alotación del liable Hola Bueno, el comando... ¿Alguien tiene cargadores DAKA M? Hola Sí, aquí soy yo DAKA M Segunda planta Campera una ventana Aquí también Repito Todos, por favor Coger un paquete de vengadas Una Ahí Cariagüe Es una manada Aquí hay una manada Y ahí está Eh... Si alguien tiene... Si alguien tiene los paquetes que roble uno que yo no tengo Estoy buscando Serpiente, ¿tú qué arma llevas? Un AKM Vale Vale, ya tengo vengalas Yo tengo otra arma, eh No sé qué necesita Pues yo he traído la DMR conmigo Coño, yo llevo... 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 Un AKM Con un cargador Y un AKM No, 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 no ¡Tirad vengalas, capullos! ¡Tirad! ¡Pagarla! ¿Quién tira esto? Yo les sigo No, tirar vengalas Hay que echar el light Pero... Y luego... No os log, lo de... Es de tu penal Que suban... Que suban todos Vamos a meter los dos en una planta Sígalo De la mierda no quiere sacar la hoja De la mierda no quiere sacar la hoja De la mierda no quiere sacar la hoja Serpiente para toda la people Subir a la última planta Subir a la última planta Hay gemelites Hay gemelites En la planta Dar un tiro al zombie Dar un tiro al zombie Que yo paso a disparar al AKM Y no tengo munición de... Disparad a los zombies cojones con pistola Cuidado a los pocos amigos Cuidado a los pocos amigos eh Bueno... ¿Me escucháis todos? Sí Bueno... Os comento... El plan... Para con la Chenlei por favor El plan es el siguiente Todos los que tengamos flares Vamos a ir... En dos... En división Vamos a ir por el este Y por el oeste de Maruko ¿Vale? Eh... Cuando llegues a Maruko Soltar flares como locos Soltar flares para cegarles a nocturna ¿Entendido? Vale Matar de Fakinda Vale Vale Venga... Vamos a moverlos ya No, espera, espera Falta autobús Falta autobús Falta autobús Falta autobús Falta autobús Un negro Hay pago un toz alab Como ese KK no esta dentro del edificio Y hay un M4 también fuera Vamos Eh... El negro... Vale, vale Venga, todo fuera, va Cuidado... Vale... Cuidado con el fuego, amigo Eh... Va a la carrera... Reventa en mente Eh... Se entiende, ¿no oyes? Si, deme Osea... La idea es que vosotros Vamos a transmitir por la costa esta Y nosotros... Los cerremos por el circuito Si, exacto Vosotros tenes mas cobertura Osea... Realmente nosotros vamos a morir Vale... 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 A ver... Voy a tirar una flare para los que vengáis conmigo por el este... Soy serpiente... Es que... Los que estamos en tu canal de Tinguestui vamos a entrar... Los de la flare... Venís conmigo por el oeste... Por el este, perdón... Ya... Los de la flare... Son los que vienen conmigo... Serpiente... Ponte con la flare... Y... Es que... Es que... Si, si, si... Seguidme con la flare... Correr, 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 correr... No parar, no parar... Soy el de la flare... Eh... Es el de la coyote grande... Si... Están disparándonos, eh... Cuidado... Ten cuidado... Orlo... Que están haciendo fuego, eh... Si, si... Escucha... Yo voy detrás... Porque... Osea... Me acabo de quedar lo que es solísima, tú... Eh... Vamos a alejarnos un poco de aquí... Y luego hacemos grupos... Porque dijiste... Los de la flare conmigo... Y se fue... A mil por ciento... A la gente, ¿sabes? Es que me voy siendo opuna yo... Mira ahí... ¿Te has quedado atrás? ¿No sentiste? No... Si voy adelante... Si voy al primero... Venga... Todo cegado ahí por la... Pero... Hola, hola, hola... ¿Estás también? Seguirá el tío de la flare... A ver... Eh... Ahora separación... Mi autobús... Vale... Escuchar... Separarnos... Vamos a ir... La mitad por un lado... Y la mitad por otro... Vamos a rodear a Maruco... ¿Entendido? Entendido... ¡Por Lingor libre! Cor... 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 Eh... 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 Enemigo de puste de punter... Vengalas... 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 Tirar bengalas... Joder... Tirar bengalas para que se cieguen... No... ¡Pero está disparando con la espalda! ¡Joder! ¡Fuego amigo! ¡Lo está disparando con la espalda! ¡Joder! ¡Fuego amigo! Pues a mi me han... A mi me han... Me han estado por la espalda... Exactamente! Porque... El tío del skin de bandido está disparando a todos No pasa la pena, ¿sabes? A mi me ha matado y estaba dentro, que locura Hombre, si está matándonos a todos Si está disparándonos a todos, lo mato No, 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 no ¿Alguien necesita sangre? Eh, hay que retroceder Levántate y mueve todo uno para otro De esto me lo he cargado Teníamos un Blackwater detrás Que cerdada aquí de gente Mierda, me ha matado Retroceder, retroceder al hotel Vuelta al hotel Al hotel, al hotel, al hotel Al hotel, al hotel, ya Vuelta al hotel Puto troll de los cojones Vamos a hacer otro puto protocolo, me cago en Dios Vamos Yo creo que ha sido un aliado Porque a mi no me ha matado un tío con la entrada Había un Blackwater que se lo metieron en la viaje Coche ¿Quién está en el coche? ¿Quién está en el coche? ¿Alguien de vuestro pelotón está en el coche? Oslo ¿Quién está en el coche? ¿Quién está en el coche? ¿Quién está en el coche? Todos al hotel Todos al hotel Todos aquí en la... No, no, aquí en el descanso Dime Vale, vale Vale, vale Lo tenemos aquí con una barra pinchada Me dicen Lo tenemos justo al lado del hotel Todos al lado de la flecha Vamos a hacer un protocolo de brujas Oslo Oslo Cubre la puerta Oslo La puerta A ver Voy a... No, escucharme Silencio Estoy diciendo todo el rato Que había un tío bandido matando Silencio de radio Por favor Silencio de radio Uno a uno voy a ir apuntando Y vais a escribir por el chat ¿Vale? Uno, repito ¿Quién sangra? A ver Repito Uno a uno voy a ir preguntando el nombre según apunte Soy el único que está de pie Y escribís en el chat Ok A ver El de la Glock Tú ¿Lo lo escribo? Escribe en el chat, por favor En el de... directo, ¿eh? Vale Vale En el torneo de CIO de Lolo Dios, que puta ¿Alguien tiene sangre, tío? Soy el que acaba de CIO de Lolo El... 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 El de la KM con la cara de William Vale 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 El de la cara de Zombie con el CCO Vale Eh... El Mitch Buchan a este con el Lolo Vale Vale El de la M249 Escribe en el chat, por favor Vale Vale El de... El de... Ya está, ya al menos Ya está... ¿Te ha puesto de día? No ¿O en mercadio de día? No No Nos tiene acojonados A ver Vamos a hacer otra táctica Vamos a... No, 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 no Nada de Flares Nada de Flares Nada de Flares ¿Querés tú lo que huele con una Flares? Dame a mi la Flares No, 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 no Escuchadme Y nada A ver... A ver si esta vez tenemos suerte Vamos, 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 vamos Serpiente Nada de Flares Cuidado ¿Vas a tener que tirar tu Chamblite o algo? Eh... Tirar, tirar, tirar todos esta red en JG3 Voy a tirar Flares para indicar Somos el puto ejército cutre, tío Lo soy yo, sería que todos tus... O sea, aquí teníamos dos, aquí teníamos dos Eh... Chamblites verdes Y entonces sabríais... ¿Quién sois? Eh... Vale, es que quedan las Flares de antes Quizás... Es un río Corred, vámonos Ya que estamos aquí, vámonos Ah, soy yo, soy yo Es que no se pueden comunicar cosas por... Por charlo, vale, tío A ver... Es... 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 Es como Miss Streaming O sea... Te das confianza a la gente Para otra vez serpiente Para otra vez serpiente Eh... Por ejemplo... En una quedada que hagamos algo así Eh... Todos... Todos los del mismo equipo Llevamos la... El mismo color de Chamblites En la mano Pero es que problema que vamos a hacer dianas Para ellos, tío Si tuviéramos visiones nocturnas Estuviéramos un equipados Vale, pero es que estamos en inferioridad de armas Pero desajarados Eh... Ya, ya... Ha cruzado el río Vale Ha cruzado el río Vale Eh... Seguir en esa dirección Que es rumbo oeste Y cruzar el río Nada Se ve muy mal No sé por qué Es más jodido cuando se está poniendo el sol Que cuando es de noche Rumbo oeste, me dicen, ¿no? Rumbo oeste Cruzando el río Estamos cruzando a Nado No sé por qué Estoy muy cerca Estoy muy cerca Estoy muy cerca Serpiente, decías que no había anónima desde aquí, tío Hay tres o cuatro pasando el asfalto Nada, como siempre, tío Aquí en Lincoln Grove No se pasa el asfalto Pero en medio del aeropuerto Mi animal ya no hay encuentro en la zona de GPS Alguien de los que está siguiendo al tío de la flaca ¿Tiene GPS? Yo... En mi cuerpo había uno En el mío también GPS no, pero... No sé lo que tengo Nah En el cuerpo que yo lute No había GPS Tienes un ACCO seguro que era mío, cabrón Están todos los... Están todos los Blackwater ahí, ¿o qué? Sí Entonces aquí me debe ver campero, tío Me puedo meter a lotear todo el aeropuerto Vamos a abrirnos bastante Sí, sí, no sigue ahí a dos metros, tío Más que nada, porque rápido Mierda Correr Intentad no perderme de vista Que no tenemos muchas oportunidades ya Es como los capítulos de los... Es como los capítulos de los... Me he perdido, me paré a coger una chelai Estamos al lado de una carretera Voy a hacer a flores, ¿eh? Estoy todavía en salir, ¿sabes? ¿Eso qué es? ¿El puto circuito? Sí Eh, yo estoy en la chelai ¿Quién está aquí con la chelai? Yo, yo, yo ¿Y los demás? Estoy de aquí, yo estoy de aquí Ya estoy yendo a la flores Esconderos No os pongáis desde la flores porque os veo desde aquí ¿Dónde está de repente? Eh, he tirado en el suelo Al lado No os quedáis ahí, porque si viene el subnormal este de Stop Boys Nos va a pelar Y la verdad que... No, este tío es malísimo también, seguro Si ha muerto dice que no sé qué Has lado tu puto agua No, o sea... Eh, él... Es su normal... Él está tumbado No sé, una pura mierda es chelai ¿Pero lleváis ahí...? Eh, ¿lleváis armados o sol? Llevan los otros dos Esconderos El sol se oculta por el... ...oeste... Esto es un chelai, ¿no? No, algo peor es Estamos aquí todavía Yo también tengo chelai Yo no tengo flores Yo no tengo flores En cuanto pillo un arma de frente voy para arriba, tío Que su ayuda Estamos en el aeropuerto, estamos al norte Claro, claro, aprieto Vale, a intentar buscar el edificio Aguantar con flores y que vengan ¿Puedes hacer el aire ahí o no? No, no, el área de combate es esta ¿El... ¿El gato enfermizo? ¿De qué lado está? Eh... Todos los que no seamos nosotros Son... ...enemigos Ya está ¡Joder! ¿Qué estáis en el aeropuerto de Moruco? No te vale como un sí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿A ver quién ha acampado? No, es que la otra No, es que la otra No, es que la otra Eh... Maru... Está en l'oreste, ¿verdad? Si ¿Quién es esta, eh? Encima de... De un tejado ¿Una terraza? ¿Una terraza? Mira, mira abajo Como un campero ¿Qué suena para el mío? Te habíamos cambiado de canal y los padres no estamos aquí, eh Eh... Estoy encerados en una... Sí Vale, vale, pues entro yo, eh Entro, entro Me voy a seguir en el barco Nos quedan todos, nos quedan todos en el mismo piso ¿Esto quedamos todos en la misma casa o nos caminamos de casa también? No tenemos flores para... Para abarcar más campo Sí tengo, sí tengo Yo tengo flores Pues sí, tiré a flores, tiré a flores Seguimos moviéndonos, moverlos, moverlos, moverlos Vamos a meternos más allá de ciudad Tira a flores, iluminad la puta ciudad si podéis Yo no tengo más flores ya Estoy buscando por las caras de aquí a ver y lo veo No hay loot No hay loot ¿No? No Cuanto... bueno, te rompes un hueso cuanto te dura ¿Llevas armas o no? Infinito Infinito Ah, chale, no te pongas morfina ¿Qué armas llevas ahí? Ah, yo tengo morfina Yo tengo morfina Astras, las... las primeras chiles están jodiendo Yo voy en dirección a la casa de antes Coño, ¿es dónde estoy? Aquí ya hay... Nada, que mucho hablar y poco venir, eh ¿Seguís la casa de antes? No, estoy un pelín más avanzado, pero... Pa' nada Parece a mí que esta guerra va a durar poco ¿Dirección? He tirado más al este... un poco al sur Estoy en un edificio de dos plantas Por donde están la mayoría de los edificios altos Ok La carretera ¿Todo en un coche? Vale, ¿quién es el que está avanzando delante del edificio de cama? ¿Está agachado? Yo... Sí, vale Avisar los movimientos Encima... faltaría que nos matáramos entre nosotros Estos no van a venir, eh Me da a mí que van a esperar ahí, como ratas ¿Qué? ¿Dónde está? No he quedado el clare Eh, manchel light Juntas, acá, es un clare y chel light ¿De casa quemada? Sí, de casa quemada Unas casetas de estas de madera Esas casetas siempre, ¿no? Yo llegaré en unos 10 minutos más o menos, ¿no? Es que no hay niñas animaciones de este juego, tío Voy a ver el edificio este Mira a mí que mucho ruido, ¿por qué estás ocurriendo aquí? No, si matar, matamos Entre nosotros Es que mira, estamos muriendo por todo el pueblo y todo el... ¿Ves? ¿Qué ha...? Esto es que se ha dado uno caminado en la mía Otra flare menos Estamos a punto de morir Ya llega uno de fuera Un atacador Necesitamos visión nozuna, necesitamos rollo, si no tenemos nada Si está perdido esto Esta guerra está perdidísima Al menos me gusta llevarme a uno Pero parece a mí que estos cerdos están todos fuera del puto pueblo No se atreven a luchar igual de condiciones, joder No aparezco Como como tengan térmicas, lo que es que son unos minutos de vida Estos dos estamos en San Isabel, ¿no? Ahora voy a salvar el culo, Trunks Ahora voy a salvar el culo, Trunks Ahora voy a salvar el culo, Trunks No, no, si de momento ellos solo han hecho una baja, y haciendo un poco la del troll, que bueno, estuvo bien pensada, vamos a hablar Yo creo que los payasos están más que nosotros No, que sí, que sí, que mucho Blackwater es mucha polla, pero no se acercan a la zona de flores, ¿oíste? No voy a ser que... Hombre, pero el objetivo es la isla, ¿no? No, el objetivo, teniendo en cuenta que somos 4 contra... a veces no sé cuántos... es... Hombre, mira cuántos son Mis ojos ¿Dónde estáis? Y ese flare buen ahí No lo veo No, 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 yo no veo nada La isla está para el este, ¿no? Acabo de tirar una flare abierta Esa flare es muy bien tirada Este es el flare igual que no Este juegues a que el Blackwater que queda está campeando el puente ¿Quién es este ya? 3, 4, 5, tío, hay que matarlo El puente sí quiere sobrevivir, cruzarlo, cruzarlo, nada, esto hará La isla del medio Vale, he visto uno ¿Dónde? Sí, vosotros Lleva... va a correr con una pistola No, no... ¿Hay alguna otra flare por ahí? A mi ya se me han grabado Estamos jodidísimos ya Es Tissor, es Tissor, es Tissor, es Tissor, es Tissor Es Tissor, es Tissor, es Tissor Es Tissor, pues ven a tirar flash aquí como hijo de puta Cuidado Tissor, zombie No tengo... Sí, claro, me quedo aquí Es el puente Sí Vamos a ver si tomamos la isla Yo estoy en camino, eh Estoy por corazón ahora mismo Ostia, un barral Aquí muerdería, ¿no? El después de esto Por dios, tío Venga a tirar flores A mi me encanta, pero cuando se ve un poco Claro, tío, cuando es abierta Cuando es así, es una mierda Oh, me cago en la acera Ponte Es Renge, bueno va, eh, caramba No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Estoy esperando que te desfilar está el puente Para ir como un animal a... a darlo todo Y si morimos, morimos y no... Coño, pero, pero... Pero no quieres ver si es el puente, ¿ves? Es una puta línea recta Sí, 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 pero... Bueno, quiero ver Estoy mirando a flores de camino al puente Así que sigue a flores No... Estoy al lado del puente, estoy... Debo estar a cien metros A cien metros, al menos No va a pasar el puente corriendo con flores, coño Pues sí, como tiene que ser la icabos Pepe Yo no veo ya una puta mierda El puente está para el este, ¿eh? El puente está para el este, para el noreste Hostia... ¿Dónde cojones estoy? Estoy ya saliendo de corazón, ¿eh? Estoy perdidísimo, tío Eh, ¿sabéis si quedó algún autobus por corazón? Porque lo pillo sin un momento, ¿eh? Vale, estoy viendo esa buena flora ahí A ver, la arena está chetada ¿Cuál es el aeropuerto que tiene un aeropuerto? ¿Cómo se llama? 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 Vamos a ver, ¿no? Venga ¿Pero qué cojones? Venga, hombre, colega Pues nada Hemos ganado la guerra por aburrimiento ¡Corre! 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 ¿Están disparando o qué? No No Tiene cuantos zombies atrás Ah, estoy aquí a tu derecha Ajá Estoy a tu derecha No, ya no encuentras tu... Puente hasta aquí detrás, veanme Allá, venga Allá, venga Unión, venga Última para sí Para ahí ¿Y qué? Esa es la última No No El autobús El autobús Nos empezó a disparar cuando salió de mi corazón Un tío ¿Qué cojones fue eso? Nada, nada Kiko ¿Quién? 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 No, yo no Es el colega este, el que le cae la boca Pero ya es verlo ¿Decís que los ojos de puta de estos no están malentados? ¿Que hay más? Eh, ¿qué deseo? ¿Cómo la has suelto? ¿Cómo la has suelto? ¿Vas a soltar la tiempo de esta? Perdón, perdón Nada, el objetivo es el puente A la osicida Lo intentamos y si lo conseguimos bien Si no mira Ya me he llevado el puente Ya me he llevado el puente Estarán Blackwater al final esperando, ¿no? Yo que soy Tintenomana, como vaya Yo puedo ir primero Si se hace A Uy, que me sale Hola, ya está Eh, yo tengo un coche, eh Voy al coche esta... Está maripo Que tienes un coche, dice ¿No? ¿No lo puedo encontrar? ¿No entero? ¿Dónde? Venga, me sacrifico Me va a recoger a Oslo Cuidao, cuidao, cuidao Se me ha acabado mi choclaire Ah, si te encuentras Si, si, si Cuidao, cuidao Pues, ah, como está la luz Como nos ha dado la TWS Estoy espando en nuestra espalda, eh Estoy en metafogo ¿Oddano? No No Ya estás, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Creo que no puedes avanzar Porque no veo Yo no veo Pero veis ya para mí ahí Me ha dado Me ha dado Muy bien Ese buen TWS ¿Qué va? Yo sí me ven, tío Con... A ver No te cuenta que estoy yo como... Y así fue como el primer ataque del ejército de liberación Falló contra la presión de Blackwater Pero estás seguros que lo volveremos a intentar en mejores condiciones Porque lo que ha sido fue una pifia total Pero fue muy divertido quitando trolls y quitando tonterías Se despide el señor serpiente Dejadme like y favoritos por favor Suscribidos para más Y nos vemos cada día Ya... 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 Ya...